Bonjour mis criaturas del bosque azul, ¿cómo están? Yo soy Lord ADN y bienvenidos a un nuevo videoblog. Antes que nada déjenme decirles que estoy un poco nervioso ya que este es mi primer video haul en todo mi canal y bueno, estoy un poco nervioso porque nunca he hecho uno. Entonces veamos a ver qué tal sale. En este video haul les voy a mostrar mis compritas de Bangkok y Tokio, lo que compré en estos países y bueno, varias cosas las traje para regalar y otras cosas las traje para mí por supuesto y bueno, se las quiero mostrar a ver qué les parece. Y bueno, quiero comenzar con... bueno, no tengo un orden, voy a ir agarrando conforme lo que vea yo aquí. Es lo que les voy a enseñar que traje. Y bueno, voy a comenzar con algunas prendas que me compré en Bangkok que son realmente muy sencillas porque bueno, a mí me gusta la ropa estrafalaria pero hay veces que me gusta vestirme de acuerdo a la ocasión y si es algo casual o más formal o como sea. Entonces procuro tener algunas prendas básicas o que se vean entre formales y casuales para cualquier situación y bueno, a mí me encantan este tipo de camisetas que son de cuello B y que son como que muy básicas. Con manga corta, color liso. Y bueno, a mí me gustan mucho estas camisetas porque pueden verse desde formales. Bueno, no tan formales, claro está, pero sí un casual formal, casuales y pues te combinan bien para ir al cine, a una cenita o lo que sea. Entonces en Bangkok vi camisetas de estas, yo sé que en México también las venden y me compré esta roja, me compré una negra que nunca puede faltar una negra en mi ropa porque es súper básico. Compré también una color, ¿qué color es este? Es un color terracota, si no me equivoco. Me compré una color ladrillo. Este color también me gusta mucho. Son como colores muy otoñales. Los que me compré. Y este verde oscuro, un verde... No estoy muy seguro qué verde es. Pero pues me encantaron. Están súper padres. Sí, como que la verdad como que compré colores muy otoñales, si se dan cuenta. Y bueno, también compré unas camisetas de rayitas estilo marinero o estilo italiano, francés. Me gustan mucho, bueno no mucho, pero sí me gustan las camisetas de rayitas. Entonces compré una roja y una azul porque ya tengo una negra con blanco y también tengo esta que es media ponqueta. Y bueno, aunque bueno, no estoy seguro que las rayas me favorezcan, pero me gustaron y estaban económicas así que las compré. Ah, estas las compré en Bangkok, no sé si ya lo había comentado. También en Bangkok compré unos shorts porque el clima en Bangkok es muy, muy cálido. Eso lo voy a hablar más adelante en otro videoblog. Pero quería comentarles que bueno, allá como que está un poquito cañón estar usando pantalón de mezclilla todo el tiempo. O jeans, como les digan ustedes. Es así que opté por comprar algunos shorts. Bueno, esto es un short de mezclilla. Unos shorts por lo que el 90% de veces en Bangkok y en Tokio anduve yo en shorts. Que fue algo súper curioso porque la verdad es que yo ya no usaba shorts desde que había cumplido yo los 12 años. Porque recuerdo muy bien que toda mi infancia, toda mi infancia desde que me acuerdo yo siempre usaba shorts. Me encantaban los shorts. Y siempre, siempre traía shorts. Y recuerdo que a veces me decían chabelito, chabelito por chabelo, porque chabelo siempre trae shorts y yo siempre traía shorts. Y de hecho fue muy curioso porque bueno, les comento que compré varios shorts por el clima que hay en Bangkok y todo el tiempo andaba yo como el típico turista con shorts. Y es algo curioso porque cuando regresé aquí, una señora que conozco vio que comencé a usar shorts aquí en México. Les comento que yo nunca volví a usar shorts. Cuando cumplí los 12 años ya no usaba nunca shorts. Siempre pantalón, pantalón todo el tiempo. Entonces la primera vez que volví a usar shorts fue cuando me fui a Bangkok y la primera vez que me puse los shorts yo me sentí así casi como que desnudo. Porque ya no estaba acostumbrado, pero bueno, era cuestión de volverme a acostumbrar. Y ahorita ya que regresé al DF estoy usando shorts más constantemente. Y entonces hay una señora que me conoce que me comenzó a decir chabelito. Curiosamente otra vez, por lo mismo que traigo shorts y bueno, se los comparto porque me parece algo gracioso. Pero bueno, este es uno de mis shorts favoritos. Se me hace un poquito casual, formal. Ah, no creo que sea formal, pero es muy casual. Tiene unos pajaritos aquí, no sé si los notan. Y me gustó mucho. Tengo otro muy básico, color azul. Y uno rojo. Tengo otro negro, pero la verdad es que no tengo idea de dónde está. Debe estar sucio por ahí. Y bueno, también me compré otras dos camisas formales que están por ahí guardadas. Y en Tokio me compré unos sweaters. Pero bueno, esos no se los voy a mostrar porque no los quiero mostrar porque no son para mí. Entonces, bueno, vamos con otras cositas que compré en Tokio y en Bangkok. Dejen, eran, son, bueno, son dulces y recuerditos. A ver, vamos a ver. Primero les voy a mostrar algo que compré. Que me, bueno, no, bueno, sí. Me super encantó. Y bueno, yo, no es que sea fan de Sailor Moon. Pero, pues, Sailor Moon es un anime que, que me gusta. Que me gusta mucho y de niño me gusta mucho más. Y bueno, yo quería comprar, traer algo de Tokio, algo muy especial. Y bueno, me traje unos llaveritos muy bonitos. Ahora se los enseño. Traje cuatro llaveritos. A ver, se los voy a acercar. Este es de Sailor Chibi Moon. Este es de Sailor Saturn Hotaru. Estos están pegaditos. Pero este es de Sailor Neptune. And Sailor Uranus. Haruka y Michiro. ¿Por qué compré de estos llaveritos? Porque a mí me fascinan lo que son las Sailor Scouts del sistema solar exterior. Se me hacen tan misteriosas, tan elegantes, tan no sé cómo. Y me gustan más. Pero no había de Sailor Pluto. Sailor Pluto. Entonces, bueno. Este se lo traje a mi sobrina de regalo. Es un llavero. Se lo traje porque se lo voy a obsequiar. Y estos tres me los voy a quedar. No sé si se ven desenfocados, enfocados. Porque no alcanzo a ver. Pero bueno. Bueno. Aquí están. Cerraditos. Y empacaditos en dos. Y bueno. Les voy a abrir este. Para que vean cómo es por dentro. Es de Sailor Saturn. Vamos a ver. Vamos a abrir la cajita. Para que vean cómo es el llaverito. No estoy seguro si es un llaverito o es un cordillo. Pero trae un dulcecito. Creo que es un dulcecito. Veanlo. Como regalo. Un dulcecito de Sailor. No. A ver. Vamos a probarlo. A ver qué tal sabe. Pero no. De repente me lo he comido después. Vamos a ver de qué es este dulce. Es un corazoncito. Ya abrí la bolsita. No sé si la vieron. Vamos a probar el dulce. Es un dulce de caramelo. Tiene un sabor extraño. Ligeramente como de menta. Lo voy a seguir chupando. Para descifrar el sabor. Y ahorita les sigo comentando. Pues bueno. Vamos a sacar del empaque. El llaverito o colguije. Aquí está. La cajita vacía. Ya no trae nada más. Aquí está. Jotaru Sailor Saturn. En su empaque. En su empaque. Bueno. No sé qué sea. En realidad. Tiene algo así para colgarse. Bueno. Vamos a quitarle esto. Al parecer. Es como un colguije. Puede ser llavero. No sé. Pero bueno. La verdad es que me parecieron muy bonitos. Porque si se dan cuenta. Viene. Viene como montada en su. Alabarda. Con la que ataca. Con sus poderes. Está muy bonito. ¿No? Igual también. La Sailor. La Sailor Uranus. Y Sailor Methion. Vienen subidas en su. En sus varitas de transformación. Espero que alcancen a ver. Me traje una bolsa. De estos dulces. Que la verdad. Pero. Ese era el dulce de hoy. Sailor Muni. Y tenía como un ligero sabor a menta. Ya me lo comí. Les decía que. Compré unos dulces. Japoneses. Que no tengo idea. De que salgan. Solamente los agarré y los compré. Ahorita más adelante. Los abro. Y los pruebo. Y los vemos. A ver qué tal están mal. Dulces. Me traje unos poquís. Poquís. A mí me encantan los chocolates. Soy un super fan de los chocolates. Creo que ya lo había comentado en alguno de mis videos. Y por supuesto que los chocolates. Nunca deben de faltar. Así que miren. Estos son de chocolate. Y esos son de fresa. Seguro que estos ya los han probado ustedes. Porque son muy comunes en México. Claro que no los venden en México en cualquier tienda. Pero en las convenciones de anime los puedes encontrar. También traje otros chocolates. También de Japón. Estos están en redes. Estos no tengo idea de cómo sean. Nunca los he probado. Pero ahorita más adelante los pruebo. Y les digo qué tal saben. Traje una Hello Kitty. Es una gomita. Esto lo traje para regalarlo. No sé. No sé si a un amigo, una amiga, a un familiar. O igual hasta a ustedes. No sé. Tal vez algún día hubo un sorteo. Y les puedo obsequiar una Kitty. Borrador. Desde Tokio, Japón. Desde ahí yo la traje. Entonces digamos que esta Kitty no tiene un destinatario fijo. Así que puede ser para quien sea. Traje unos dulces. Que se llaman. Mr. Kanon. Lo mejor. De los dulces tailandeses. Porque los compré en Tailandia. Son dulces. Son dulces tailandeses de piña. Aquí dice. Ahora nunca los he probado. También los traje para probarlos. Los quería yo obsequiar. Pero la verdad es que los quiero probar. Entonces. No sé. Los regalo sin probarlos. O mejor me los como yo y los pruebo. ¿Qué dicen ustedes? No sé. A lo mejor los pruebo. Y ya a quien se los obsequio les digo. Disculpe. Es que tenía que hacer un video para YouTube. Y los tenía que probar para comentar a la gente lo que sabían estos dulces tailandeses. También traje café tailandeses. También traje café tailandeses. Tampoco lo he probado. Pero bueno. Ese se lo traje a mi madre. Porque a mi madre le encanta el café. Entonces es bueno que pruebe lo que es un café tailandés. No sé qué tan diferente sepa. Pero bueno. Ya me haré algún café con esto. Y... Y les diré qué tan bueno es el café. Café tailandés. Caosong. Caosong. Traje unos gatitos. Que mueven la cabecita. No sé si lo alcanzan a ver. Estos gatitos típicos de Japón. Ah, porque se los traje de Tokio. Ese estaba pensando en dárselos. Bueno, no voy a decir a quién se le estaba pensando dárselos. Porque... Tal vez cambié yo de opinión. Y bueno. Mejor no voy a decir nada. El caso es que sí traje porque pienso obsequiárselos a alguien. Pero bueno. Tenía yo que traer algo típico de Tokio. Y estos gatitos son súper famosos en Tokio. Y bueno. No los he abierto porque les digo que los voy a obsequiar. Pero bueno. Espero que los alcancen a ver aquí. Si alcanzan a apreciar. Son tres que están así me viendo la cabecita. Esta es una taza que traje para mi hermana. También esta la compré en Tokio. Y mi hermana me pidió una taza. Entonces la busqué. Porque la verdad es que no encontraba yo una taza. Una taza japonesa. Entonces bueno. Al fin encontré esta. Espero le guste. Está muy bonita la verdad. A mí me gusta. Para el café. O para el té. Traje tatuajes. Tatuajes. Que súper gustan. Creo que se me regó algo. En la bolsa. Son tatuajes. Tatuajes. También de Tokio por supuesto. Y una pegatina para el auto. De Tokio. Pegatina para el auto. Traje una camiseta. Que tampoco la he abierto. Todavía no quiero abrirla. Pero bueno. Esta es para mí. Sí es para mí. Debería abrirla. No estoy muy seguro. Pero bueno. Vean aquí en el dibujito. Es una camiseta negra. Común. Con un símbolo japonés. Y también traje. Tres revistitas. Con cositas. De Japón. De Tokio. También traje de Tokio. Y. Se las voy a obsequiar. No sé si amigos. O tal vez a ustedes. A través de algún sorteo. O algo que haga. Y pues no sé. A lo mejor. Son obsequios. Como para chicos otakus. O que les late el anime. Y todo eso. Pero supongo que tengo en mis seguidores. Algunas personas. Que les late también esto. Y pues se los voy a obsequiar. Todavía no sé cómo. Ni cuándo. Ni a qué hora. Ni por qué. Pero bueno. Como que tengo más o menos esa idea. Son los mismos. Así que. Y bueno. Eso fue todo. Por el momento. Muchas gracias. Por haberme visto. Voy a seguir una segunda parte. En esta segunda parte. Voy a. Probar los dulces. Que compré. No son muchos. Pero bueno. Espero se ha deshorado. Ese video. Va a ser la segunda parte. De este haul. Bueno. Espero que les haya gustado. No duden. En dejar sus comentarios. Que me encanta. Que dejen comentarios. Recuerden dejar su like. Siempre. Por favor. Porque me ayuda mucho. Compártanlo. Con algunos chavos otakus. O cualquier persona. Que le lata. Todo lo que tiene que ver con Tokio. O tal vez con Bangkok. Y por favor. Síganme en mis redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Y mi otro canal de YouTube. Donde subo. Canciones. FanDubs. De anime. Y esas cosas. Bueno. Eso es todo por el momento. Nos vemos en el próximo video. Sayonara. Atataloch. Carpe diem. Y larga vida. No. No.